Que él te ama mucho, mucho más que yo Que bueno Que te ha enseñado todo un mundo de ilusión Que bueno Si acaso piensas que por eso ya de celos Yo estoy lleno Pues te equivocas corazón si estás a gusto Que bueno Quiero decirte que contigo yo pasé Un rato muy ameno Que no me importa el saber que ahora tu cuerpo Para mí ya es ajeno Si has intentado con mentiras provocar Que yo me sienta menos Pues te equivocas corazón si estás a gusto Que bueno Que por la noche se te besa con pasión Que bueno Que te ha enseñado todo un mundo de ilusión Que bueno Si acaso piensas que por eso ya de celos Yo estoy lleno Pues te equivocas corazón si estás a gusto Que bueno Que bueno Que bueno Quiero decirte que contigo yo pasé Un rato muy ameno Que no me importa el saber que ahora tu cuerpo Para mí ya es ajeno Si has intentado con mentiras provocar Que yo me sienta menos Pues te equivocas corazón si estás a gusto Que bueno Pues te equivocas corazón si estás a gusto Que bueno Oh, 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 oh Gracias por ver el video